Hola, ¿qué tenemos esta semana? Pues fijaros, este escurridor de Tupperware, que también Tupperware se preocupa de nosotros cuando nos toca a la hora de limpieza o fregar. Fijaros, lleva por un lado el cubilete para los cubiertos, luego lleva esta pieza que es la que nos va a ayudar para colocar los platos. Lo vais a poder poner en la posición donde queráis porque toda la bandera va con los pinchitos y tiene dos posiciones. Por un lado esta que tiene aquí, va inclinado hacia allí, tiene esta apertura para que lo podáis poner al lado de la fregadera y que por aquí os escurra el agua directamente a la fregadera. Entonces colocaríamos el accesorio, pues aquí ponemos los platos, aquí ponemos los cubiertos o incluso también lo podéis poner así. Si tenéis que hacer el escurridor de la fregadera y iría para allí. Pero le podemos dar la vuelta. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora sí la inclinación va hacia aquí y esta parte queda cerrada, con lo cual ese exceso de agua que he de escurrir nos va a ir a este apartado porque, por ejemplo, en mi caso no lo tengo bien para ponerlo al ladito de la fregadera. Lo mismo, vamos a poder poner el accesorio donde nosotros queramos y de esta manera escurre aquí. Incluso así me podría llevar la vajilla a la encimera y ya recoger mi vajilla. Bueno, pues este es uno de los productos que vamos a tener estos días. ¿Qué otro producto tenemos también? Nuestra jabonera. Fijaros, tiene por aquí con estas rajitas para que el exceso de humedad del jabón caiga abajo y no se nos quede ahí abajo un poco pues así más vagosillo. Y luego esta apertura para su limpieza. En la cocina, pues nos puede venir muy bien porque a lo mejor ese jabón de tajo o esas pastillas de jabón que a lo mejor queremos tener, lo podemos poner ahí. Pero también para los baños, ¿vale? También, pues bueno, tiene un diseño bonito, elegante, con este color negro que pega con todo. ¿Qué ocurre? Pues que en el baño a lo mejor sí que tenemos geles líquidos, pero hoy en día pues hay mucha gente que tiene ese gel de pastilla para el pelo, para el cuerpo o es especial para alguna dematitis, para la cara, en fin, para, pues bueno, todo ese tipo de jabones que tenemos diferentes. Pues también este producto lo vais a tener disponible. Y como no, nuestro mini cepillo que es fantástico. Yo os lo aconsejo para todo aquello que tenga cuchillas. Mandolinas, los turbos, los supersonic, los de los espirales, todas esas cositas que tenéis que son, que llevan cuchillas, con el cepillo vais a poder frotar muy bien, sin peligro a dañaros o poderos cortar. Yo tengo dos, uno en la cocina para todo eso, pero luego tengo otro más para lo que es la limpieza, esos rinconcitos de las baldosas, en los baños, esas esquinitas de las mángaras, todo eso que muchas veces no podemos, pues con este cuchillo, que hoy cuchillo, madre mía, con este cepillo vais a poder acceder a todos los rincones.